y hola que tal mi gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo videito mas en el canal y como es de costumbre trayendo nueva información se vienen dos eventos épicos y pues vamos a ver que nos trae porque hay una nueva ruleta y un nuevo evento de recargas así que vámonos a ver estoy por acá en brasil entonces estoy muy lejos de la señal entonces el internet va a ser muy pero muy lento así que denme un break bueno vamos a intentar a ver este evento que es un evento de recargas donde vamos a tener la oportunidad de conseguir esta granada y esta mochila que está muy top en verdad está muy bacana la mochila la recarga nivel 3 nivel 1 interesante ok iniciar sesión ok vamos a ver si puedo contenerlo en el equipo ok eso no debió haber salido como les digo chicos estoy pues súper súper lejos del internet y la señal es súper súper malísima pero pues está intentando hacer el vídeo vamos a ver si llega a cargar por favor que sí ok sí ok este traje está interesante raro pero interesante tenemos el paquete corredor que paquete corredor sombra sí sombrío y tenemos la motocicleta luz neo está muy buena está muy bueno muy agradable el diseño muy interesante ahora yo creo que ustedes quieren un patrón entonces eliminar estas dos porque es lo más interesante o eliminar estas dos ustedes que dirían o también utilizar este patrón así o este patrón así para que pues puedan obtener la skin y pues puedan elegir ustedes díganme cuál con cuál se animan que yo me animaría con ese igual por una foto y le vamos a confirmar y eliminar obviamente no voy a gastar diamantes aquí porque esa no es mi cuenta oficial entonces pues no quiero gastar aquí pero la skin está más o menos interesante díganme ustedes allá abajo en los comentarios que les pareció y si algo déjenme un épica de todo la caso nos estaremos viendo hasta la próxima bye bye pelones